Hablando chichigua ahí, en aquella casita ahí, se le fue la chichigua, se le quedó enganchado ahí, parece que ellos vinieron con esa varilla y él le enganchó como en el hilo, pero la varilla parece que se rodó para allá y ahí mismo se quedó el otro montado. Gracias.